¿Cómo va a ser recibida este proceso de vacunación en los diferentes lados? Recordemos que lo que se refiere a regiones son, primero, prioridad, las que están en riesgo extremo, en alerta extrema. Y tenemos también el dato del primer médico a vacunarse. Este es en el hospital Loaiza y ya se vacunó Joseph Vallejos. Es jefe de la UCI, precisamente, acordémonos que es UCI, también las enfermeras que están en triaje, que son recién al público primero. Entonces ya tenemos un primer nombre. Y muy importante, Maritere, amigos, que tal como se había esperado, se comience efectivamente por el personal médico. Si bien es cierto, se había anunciado la vacunación del presidente Zagasti, que la vamos a ver seguramente en las próximas horas. Y que también es importante, porque hay muchos peruanos que todavía no quieren saber de la vacuna o tienen dudas de la vacuna. Y ahí va dirigido un mensaje. Si es importante que llegue desde el jefe de la UCI hasta, entre comillas, la última enfermera o auxiliar. Porque ellos son los que continuamente están trabajando ahí, arriesgando la vida y casi no descansan. Entonces tienen que ser los primeros vacunados, tal como se ha anunciado, y ya comenzó. Es una tranquilidad no solamente para ellos, una tranquilidad para el servicio que ofrecen. Es una zona realmente preocupante. Ahí reciben a toda la gente enferma y también, por supuesto, para sus familias y para toda la población. Tanto lo merecen tantas tensiones en casa cuando tienes un familiar, un hermano, un padre que es médico. Y vamos a estar pendientes de toda la información.